Hola amigos, soy el maestro Carlos y esta es la tercera parte de una serie de videos donde les estaré compartiendo actividades divertidas para enseñar a leer. Les dejo el link en la descripción del video para que las descarguen sin costo. Iniciaremos explicándoles el sonido de la S sola y acompañada de las 5 vocales. Opcionalmente pueden descargar sin costo desde nuestra página web la plantilla de las sílabas simples para que les sea más fácil estudiarlas. Seguiremos con esta actividad recortable fácil para que siga relacionando las vocales con la S. Lo que sigue es ejercitar los trazos de estas sílabas, por lo que hay que hacer esta plana. Es importante cuidar que las minúsculas se mantienen en el renglón del número 2 y la S mayúscula va del 2 al 1. Continuaremos con esta ficha donde tiene que localizar las sílabas de la S, colorear los círculos que la contienen para que aprenda a identificarlas entre todas las demás. En esta otra lo que tiene que hacer es observar los 3 dibujos y encerrar el que empiece con la sílaba indicada, además de colorearlo. Aquí vemos otra actividad recortable donde tiene que recortar letra por letra y con ellas formar el nombre de los dibujos. Aquí se trata de una actividad de pictogramas donde tiene que completar las oraciones guiándose por los dibujos y por último leerlas. Por último, para este día les recomiendo iniciar con el dictado de sílabas aleatorias y de palabras fáciles y de cada palabra elaborar un dibujo. En el archivo encontrarán el formato y las propuestas para los dictados. Esta es una actividad recortable donde tiene que observar los dibujos y con las sílabas recortables formar su nombre. Para por último, escribir la palabra tomando en cuenta la numeración a la hora de escribir. Estas 5 palabras solo contienen las sílabas de la M y de la S. Seguimos con esta otra actividad recortable donde tiene que leer las oraciones y pegarlas en el lugar que le corresponde según los dibujos. También, para terminar las actividades de este día, hay que hacer dictado de palabras y de oraciones fáciles y cortas, además de indicarles dónde hay que dejar espacio entre las palabras a la hora de escribir. Esta ficha consiste en oraciones que no tienen espacio entre las palabras, por lo que deben interpretarlas y poco a poco escribirlas correctamente. Por último, podemos tomar lectura poco a poco con esta hoja, preguntándoles las sílabas en orden y de forma aleatoria, para continuar con las palabras y por último las oraciones. Todas estas actividades están disponibles para ser descargadas sin costo desde nuestra página web. Les dejaré el link en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal!